Hola que tal, bienvenidos a este nuevo unboxing de la nueva Playstation 5 Vamos a descubrir lo que hay en esta caja justo ahora, acompáñame Así es, la nueva consola de Sony Playstation 5, empaquetada, nuevecita Vamos a ver lo que contiene alrededor de la caja Para empezar, pues viene la presentación de la Playstation 5 de Sony Sony, con resolución 8K, 4K a 120Hz Y contiene un disco duro, claro que sí Donde viene cargado el sistema En la parte de atrás, pues simplemente vienen los logotipos de Playstation 5 Y la palabra Sony, en la parte de arriba En la parte de atrás, viene como se presenta el diseño en color blanco Ah, hermosa, parece modem, pero no lo es Y el control, igual en blanco, con el logo que dice Play like never before, juega como nunca antes Esta versión viene de 825 GB Así que vamos a tener bastante espacio para poder jugar bastantes juegos Eso creo yo Y en la parte posterior, igual la presentación en forma de torre Con el control, bastante bien Playstation 5 Vamos a tratar de abrirla ahora De lado, está muy grande la caja Vamos a hacerla de lado Para poderla abrir Oh, está enorme Vamos, sal, sal, fuera, 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 fuera Bueno, después de tanto batallar Por fin la pudimos sacar Pero que otra caja Hagamos a un lado la caja de presentación Y ahora enfoquémonos a la caja Maciza De cartón Más resistente Para que pueda soportar Los movimientos De la transacción De un lugar a otro Bueno, está muy grande también Así que vamos a tratar De Abrirla así A un ladito Y esta Como tiene agarradera Vamos a ponerla de este lado En la mesita Aquí mero Ahora destapemos la caja De un lado Para ver lo que contiene Y lo primero Nos presenta Una cajita En forma rectangular Para poder Destaparla Tiene una ceja Y Oh, estarán Muy bien Lo primero Manuales Y el instructivo Manuales Y el instructivo Instrucciones Viene Oh El cable de power Vamos a ver Así Del lado El cable de power Para conectarla A la corriente Viene Un cable HDMI Para conectarlo A tu televisor De alta definición Y aquí viene Quiero pensar Que es una base Para poderla fijar Oh Bastante interesante Ok Pongámosla a un lado Estos empaques Dejémoslos aquí Y ahora Un cable extra De puerto USB Puerto USB Con salida Tipo C Es para el control Y aquí tenemos El control Empaquetado Así que vamos a dejarlo A un ladito Y esta cajita Regresemosla Oh Los manuales No olvidemos Mantener los manuales Para algo pueden servir Así que vamos a Guardarla Y ahora Saquemos Lo más Importante Pan 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 Ven aquí Ven aquí Eres mío Se complica un poco Para poder Extraerla De la caja Ok Aquí está Cajita A un lado Por favor Y ahora sí Wow Es enorme Es enorme Pero bueno Vamos a Quitarle Este otro empaque Quitemosle Este otro empaque Se estrelló Se cayó Bueno Y ahora Veamos Bien envuelta En un plástico Tipo No sé Cómo se le llama Esto Unicel No Unicel No es Tipo Y aquí está Wow 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 Señoras Y señores La Playstation 5 En presentación Blanco Hermosa ¿Cómo va? Así Perdón Perdonen ustedes Es mi primera Playstation 5 Bueno Así se presenta La Playstation 5 Se puede poner aquí Y vamos a ver Qué trae La ranura de disco Porque claro Como a mí me gusta Coleccionarlos en discos Los juegos en disco Pues es más factible Para mí Viene Con un puerto USB En frente Y el cable Tipo C Igual adelante Para algo va a servir Y los botoncitos De extraer Y de encendido Wow Wow Si parece Modem Realmente Si parece Modem Y en la parte De atrás A ver Qué trae Simplemente Trae Dos puertos USB La entrada LAN Para conectar La internet También contiene Wi-Fi Claro que sí Que no le sorprenda La salida HDMI Para conectar Tu televisor Y la entrada Del power De la corriente Wow Todo esto está enorme Es el ventilador En la parte de abajo Vienen especificaciones Como el modelo El año Oh Y una ranura Una Una abertura Para que la puedas Ajustar A la base Redonda Ahorita la vamos A poner Claro que sí Y del lado El hermoso Logotipo De Sony Playstation 5 Algo interesante Es que En las En las En las vistas Blancas Por dentro Se alcanzan a apreciar Los logotipos De Playstation Triángulo Círculo X Y cuadrado Como estos Están aquí Al lado Los trae En toda En toda En toda La tapa Por dentro Que padre Bueno aquí está La Playstation 5 De Sony Y el control Veamos el control Wow El control Oh tiene batería Encendió Wow Bastante Ajustable El mando Claro que sí Con los botones Dualshock Del logotipo De Playstation En medio Para poderla conectar O encender También Puede funcionar Chequen Se encendió El control Está parpadeando En azul Wow Esta parte Es lo táctil Lo que puedes tocar Como si fuera El mouse El Como se llama Touchpad De la laptop Y haces el click Los botones Wow Vienen en transparencia Los alcanzan a apreciar En transparencia Wow Bastante padres Se ven muy interesantes El control Nuevo control De la Playstation 5 Bien La base Trae Un tornillo En la parte de abajo Que lo podemos extraer Fácilmente Con los dedos Y también trae Un espacio Para poder Guardar La tapita Que trae aquí Para el A ver Si la puedo sacar Con el dedo Oh si sale con el dedo Con la punta De la uña Wow Que interesante Te evita estar Buscando desarmadores Y dañando la consola Ok Embonó Pum Embonó Muy bien Ok Y ahora Vamos a ver Como embona esto Me imagino que va así Se sujeta En la parte de atrás Si Bastante bien Ahí embonó Allí Ahí embonó Y ahora Pongamos bien El Tornillo En la parte de arriba Veamos Si embonó Claro que si Oh que fácil Unos cuantos giros Y queda Muy ajustado Que padre Bueno y aquí está La Sony Playstation 5 A ver como va Así 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 Y El control Aquí También adquirí Varios juegos Para poderla Usar Far Cry 6 Que otro Que nada Oh este pienso Que me va a encantar Me va a gustar bastante Pues así Bueno aquí tengo unos juegos Para play 5 Así que ya la voy a poder Estrenar Muy pronto Lo más pronto posible Con estos juegos La consola está enorme Realmente está Muy muy grande A comparación De las Antecesoras Chequemos las antecesoras Veamos Checamos la comparativa Que les parece Aquí vamos a poner La play 5 Ahora vamos a ver Los siguientes tamaños Bien Bien aquí tengamos La comparativa De tamaños Con la Playstation 4 Wow El tamaño es La diferencia Es completamente Sumamente Diferente La play 4 La play 5 La play 3 Bueno la play 3 Creo que se ve más grande Que el 4 La play 3 Play 4 Play 5 Y por acá Tenemos la majestuosa Playstation 2 Y por último La super clásica PS1 Bastante grande La diferencia Play 5 Play 4 Play 3 Play 2 Play 1 Los logos Que tal Así la comparativa De las consolas Del tamaño Espero que te haya gustado El video Del unboxing De la Playstation 5 Si el video te gusto Ayúdame haciendo like Suscríbete a mi canal En Chemitos Games Y no te pierdas Mis streamings En vivo Yo soy Eufemio Palacios Y este fue El unboxing De la Playstation 5 Nos vemos la próxima Bye